Con un fuerte aplauso, recibamos a Fabián Bena. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Está bien? Protagonista de esta temporada de Saco, Iván Setti, junto a Walter Chiro, quien ya ha estado acá con nosotros. Me dijo, me dijo que lo trataron muy mal. Lo maltratamos a propósito. Bueno, estuve viendo la función anoche, felicitaciones. Ah, muchas gracias. Realmente con momentos muy emotivos, una historia fuerte, que siempre tiene correlato con la actualidad. Siempre tiene una lectura que es nueva, que es hoy. Ves y pensás en cuántas causas serán armadas, en cuánta cosa que finalmente te enterás que es así. Sí, tiene una vigencia asombrosa la obra, en realidad la historia. Y no pareciera que sucedió hace casi 100 años. Sobre todo los dichos, también. Las frases, las ideas que tiran estos tipos fueron desparramadas hace 100 años, en público, en un juzgado, en una corte, con el periodismo ahí también atento. Todo el mundo en vilo, todo el mundo movilizado por estos dos tipos. Es un momento muy particular y yo pienso que es una de las más grandes injusticias de la humanidad y que terminó siendo un verdadero tiro por la culata, porque terminaron siendo íconos no solamente de los derechos laborales y sociales de las personas, sino de la humanidad. Totalmente. Encendieron las primeras protestas mundiales, además, con marcha en todos lados. Escuchaba ayer como parte del relato, incluso su marcha en Buenos Aires. Sí, ha tenido mucha adhesión también en Buenos Aires en esa época. En la época donde también estaba teniendo su energía en todas las ideas sociales, sociales, socialistas, anarquistas, ¿no? En búsqueda de una dignidad, en búsqueda de, como dice Bancetti, levantamos la voz para que nos hagan vivir un poco mejor. Exacto. Sí, totalmente. Realmente muy emotivo y, como decíamos, siempre muy actual. ¿Cómo vivís la intensidad del personaje? El otro día Walter decía que hay que estar un rato antes, que hay que meterse, que lleva tiempo, que es un laburo denso, profundo. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, claro. Todos los espectáculos siempre requieren un nivel de concentración. Sobre todo, ya cuando la obra está carreteando, lo que más necesitas es llegar y despojarte de todo lo que te va a hacer en el día. Claro. Incorporar o dejar lo que te va a servir para la función. Pero sobre todo, sacarte de encima la ciudad, el día, y ponerte en contacto con ese material que vas a hacer. Porque tiene además, digamos, vos ahí perdés tu modo de hablar. Es totalmente distinto. Claro, por eso hay un nivel de concentración en ese sentido. El estilo de la obra, el lenguaje de la obra, la musicalidad. Ahí tenemos la mitad del elenco haciendo italianos y la otra mitad no, pero los que hacemos italianos hay diferentes niveles de italianos. Uno que prácticamente habla italiano, otro que incorpora palabras. Y hubo el lenguaje que no se te pegue el del otro, ¿no? Bueno, los ensayos han sido tremendos porque se metían otros idiomas. Muy bien, el italiano. Claro, claro. Y decíamos, ¿qué dijo? Terminó un ruso. Hoy fue un turco, ¿no? Entonces nos reíamos porque decíamos, sí, fue un turco. Entonces, bueno. Pero no, tenemos tan incorporado nosotros en nuestro ADN, lo que es ser italiano, que enseguida sale, ¿no? La musicalidad. De todas formas, sí, hay que tener una concentración al respecto. Y, bueno, es una obra con características de clásico, donde lo que se está diciendo no es solo eso, sino es mucho más. Por lo tanto, también necesitas un nivel de imágenes y de emocionalidad muy a flor de piel. No es una obra que se pueda improvisar nada. Es un reloj perfecto porque también hay una música original compuesta por Gabriel Senanes y los músicos que tenemos en escena todas las noches están ahí con nosotros todo el tiempo. Y hay, bueno, una puesta de luces extraordinaria donde no se puede cometer ningún error. Y cuando se comete, que en realidad no es error, sino que son accidentes. Viste que tiene una estructura en la primera mitad que tiene que ver con un juicio. Entonces van pasando los testigos y cada vez que se sienta un testigo, aparece una voz en off, lo presenta, una luz, una música, viene el testigo. Y fue muy gracioso porque en uno de esos testigos, presentación, música, off, y el testigo no estaba. No, terrible. Entonces, claro, no puedes decir, bueno, acá tengo un chiste lindo para contar o busquémoslo, jajaja. Bueno, ahí nada, como se hace siempre, tratar de rápidamente encontrar una solución y no se pudo. Entonces nosotros tenemos un juez que con el martillo dice, bueno, no se presentó el testigo, que pase el próximo. Y tuvimos que pasar al próximo directamente. Hubo improvisación ahí. Después lo arreglamos, pero te digo que no se puede modificar demasiado porque es un sistema de agrojería perfecto. Sí, 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 tiene una serie de entradas. Bueno, lo que decías recién. ¿Cómo llevás el tema de hacer la temporada con la paternidad reciente? El 8 de enero llegó Valentín. Así es. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, repartiéndome un poco. Sí. La verdad que no me la quería perder la temporada. En su momento cuando se definió, en realidad cuando se empezó a hablar sobre Mar del Plata, ya hace varios meses atrás, mitad de año, te diría que cuando estábamos promediando en el Cervantes, se abre esa posibilidad y yo saco cuentas y digo, chico, yo voy a estar pariendo en esa época, así que en plena temporada aparte. Entonces, la veo un poco difícil. Obviamente, el espectáculo tiene su vida, nadie es irreemplazable. Continúen. Yo, lamentablemente, me voy a tener que bajar. Y me acuerdo que sobre el último momento de esa reunión surgió la idea de, salvo que, dijimos, aparezca la posibilidad de un reemplazo dentro del elenco, tenemos un gran actor dentro de la compañía, la verdad que es una compañía de actores extraordinarios, pero lo tenemos a Gustavo Pardi, que es, bueno, ayer lo viste en el personaje muy chiquitito, en el italiano, que mira de la terraza la situación y mucho no puede ver, y lo quieren involucrar y él se abre. Este es un gran actor y ahí surgió la posibilidad de que me reemplace unas funciones, de que prepare el personaje un tiempo. Y así fue, me gustó la idea, aprendió, él tuvo esa valentía y esa generosidad de poder hacerlo. Y, bueno, se ensayó todo diciembre y en el momento de partir hacia Buenos Aires para parir, que, por suerte, el chiquitito me esperó, fue Gustavo el que hizo Banzetti y, por supuesto, la colaboración del gran elenco que tenemos, que pudo aceptar esa situación. Y Valentino es un nene que está muy relacionado con el espectáculo, así que lo quieren todos ya. Salió hablando Cocoliche. Genial. Un poquito de italiano. Hablábamos recién de lo que es el Teatro Auditorium, de lo maravilloso que es el teatro, la acústica y demás, y me decías que están más cómodos incluso que en Cervantes porque el foso es como que los tapa, tal vez esté muy cerca la banda, en este caso están en un costado. Sí, no, con respecto a la música, eso está regulado. No, la magia que tiene la María Guerrero, te digo que hay que empatarla, ¿no? Sí, bueno, me habla. Está concebido el espectáculo para hacerlo en Cervantes. Solo que tuvimos un recorrido de gira después de terminar la temporada y antes de venir a Mar del Plata y, claro, no todos los teatros están especializados al respecto. Así que sufrimos un poquito con la parrilla de luces, con la música. Lo que pasa es que en el Auditorium, que, claro, me dicen que es especial para la música, en este caso no pudo ser más que perfecto para nosotros porque están los músicos en vivo en un costado, en uno de los palcos, y nosotros sentimos como retorno la música en vivo y la gente la siente a través de los parlantes. Entonces hay una suerte de empate que tenemos que hacer entre la voz humana y la música que a veces resulta difícil. Sin embargo, en el Auditorium, que es perfecto para la voz humana y para cualquier instrumento, no puede sonar mejor la obra. Totalmente. Ayer lo noté y la verdad que está muy bien logrado. Hicimos un recorrido por tu carrera. Obviamente queríamos ver algunas cosas, así que vamos a ver. ¿Te jode verte? ¿Te gusta? ¿En cosas viejas? No, no, no me jode. Tampoco estoy todo el día mirando... No, 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 por eso... No renegas, pero no lo repasás. No, no, tal cual, tal cual. Tenemos ahí algo de Socorro Quinto Año. A ver, año 1990, ¿este fue el comienzo? Así es. Donde conociste con Walter, ¿no? Exactamente, acá con Walter nos conocimos. ¿Qué onda? ¿Cómo era en esos momentos? Uf, imagínate. Qué grande bajista. Un jovencito, aprendiendo a hacer televisión de la mano de Rodolfo Oledo, el creador del programa. Ajá. Este... Y, bueno, una época de mucha... de mucha adrenalina, ¿no? Yo estaba todavía formándome como actor, estudiaba, hacía teatro. Era mi primera oportunidad en televisión. Y... Y me pudo ser más... más increíble. ¿Y cómo te impactó la tele? Qué jóvenes, Walter, que éramos, por Dios. ¿Cómo impactó la tele en tu vida? ¿Cómo era? Bueno, de manera... maravillosa, ¿no? Tuve muchísima suerte, porque... Empezaron un programa de televisión en donde... Un semillero. El mismo autor nos... Sí, aparte. Sí. El mismo autor nos daba la libertad de construir hasta nuestros propios textos en función de que nos quedara cómodo el decir. Nos daba libertad de movimientos. Entonces nos permitía de a poco conocer los movimientos de las cámaras. Gracias. Gracias.